El género fantástico, que son las del tipo de cuento de hadas y también, por supuesto, con el terror. ¿Por qué crees que existe ese desprecio de la corriente realista? ¿Por qué es un género tan denostado? Es una muy buena pregunta que aquí todos nos hacemos buscando una solución a ello. Siempre todo lo que salga aquí, al menos en Chile, lo que salga de lo normal, lo corriente, es mal visto. Y sin embargo, las grandes obras han sido completamente de ficción. O sea, que la imaginación jugaba un papel importantísimo en ellas. No entiendo muy bien por qué hoy en día es tan necesario documentarse y en cambio la imaginación queda en un segundo plano. ¿Qué te parece a ti, Teobaldo? A ver, es más que nada por una cosa tal vez de etiquetas, que aquí juega un papel muy importante. Si en un libro le coloca fantasía o ciencia ficción, inmediatamente ya es mal visto. Pero si uno lo publica sin una serie de etiquetas y pasa como una obra imaginaria más, puede que tenga mejor acogida. Bueno, vamos a conocer más tu forma precisamente de pensar al respecto, porque llega el momento del manifiesto del autor. La escritura es algo maravilloso que nos pone en contacto con los demás. Que permite la transmisión de ideas y estados de ánimo de una persona a muchas. Cada cual asume la lectura de esas ideas de distinta manera, pero en conjunto crean una suerte de retroalimentación cuando esos lectores se contactan con el autor. Así, la escritura nos acerca más unos a otros, nos ayuda a derribar aquellas infames murallas que se alzan entre los pueblos, para servir de unión entre nosotros. Desde niño lo fantástico, lo maravilloso ha sido mi inspiración. Por ello es que mis manos en las librerías siempre se dirigían a los anaqueles de aquellos géneros malditos, pues allí encontraba lo buscado. Páginas y páginas de muchas obras pasaron ante mis ojos antes de decidirme a intentarlo por mí mismo. Fueron años de esfuerzos y sacrificios, de buscar y rebuscar entre diccionarios e enciclopedias aquel esquivo conocimiento que me permitiría darle una adecuada forma a mis ideas. Pero lo logré, aunque sé que todavía me falta mucho por aprender. No fue un camino fácil, ya que tenía casi todo en contra. Mi sociedad no alienta esa clase de aventuras, peor aún, las desprecia y disminuye, logrando que más de un talento quede relegado al olvido. Agradezco profundamente a mis padres el no prohibirme el vicio de la lectura, el no mirarme con mala cara cuando tenía un libro frente a mis ojos. También agradezco a los amigos de verdad que siempre han comprendido mis motivaciones e ideas, particularmente a Carlos Raúl Sepúlveda, presidente de la Sociedad Chilena de Fantasía y Ciencia Ficción, Xochitl, sin cuyo apoyo y estímulo mi primer libro no hubiese sido editado. Agradecimiento particular y masivo a todos los miembros de sedice.com en cuyas tierras virtuales se hace una lucha constante por la literatura fantástica. De quienes somos y hacia donde vamos, o un poco, supongo que es la frase paradigmática por excelencia. Hemos metido, ya te aviso para que no te asustes, hemos hecho pues un poco de contraste con una música que seguro que no te esperas. Pero bueno, ya te aviso, ¿eh? Quien aviso no es traidor. ¿Te parece? Vamos a escuchar esa introducción al relato. Mala suerte, Sargento. Música Los sueños del hombre son el reflejo de la fragilidad de su alma, pues encierran lo que no ha podido lograr en virtud de su inestabilidad emotiva. Somos humanos, no solo por nuestra apariencia ni ADN, somos humanos porque reímos, lloramos, odiamos o amamos. La medida de nuestros sentimientos nos dice cuán humanos somos. El día que perdamos eso, habremos perdido nuestra identidad, nuestra esencia y deberemos redefinirnos. Dentro de las guerras, en medio de la muerte y destrucción, seguimos siendo como siempre, inclusive con mayor fuerza. Detrás de nuestros actos, nuestras armas, tras las capas de blindaje, entre medio de los impulsos electrónicos de nuestra sofisticada tecnología, el alma se agita convulsionada por aquellas antiguas y sencillas necesidades que nos han inquietado desde siempre. Y en ocasiones límites, cercano ya, el final, la mente elabora la anhelada solución a nuestros problemas, ignorando todo lo que es lógico y racional. ¿Quién puede culparnos por ser humanos? Intenta traslucir a través de esos monstruos y a través de esos miedos y a través de esos alienígenas y tal, para contrastar, o sea, los usa de contrapunto para resaltar la humanidad. ¿No es así, Tío Valdó? Así es. Creo que, justamente como dije, no todo es lo que parece, sencillamente. Podemos hablar mucho de, justamente, naves, espaciales, alienígenas y un montón de cosas, pero generalmente se pierde el trasfondo humano del asunto. Y al final el protagonista es el alma humana. Qué bonito. ¿Cómo se nota que, Joana? Bueno, ella va devorando los libros. Yo todavía, bueno, si te contara, Teobaldo, la que se está... Tengo una pila de libros que se me está acumulando, que es una cosa gorda. Pero claro, ojalá tuviera yo un pelín más de tiempo. Llegaré al tuyo porque me lo va a pasar, me lo ha prometido. Por eso ella, lógicamente, puede dar más opinión sobre tu obra. Yo, la que he tenido el placer de tratar es la que esta noche se ha trabajado en el equipo. Y la verdad es que he encontrado también, precisamente, y también esa forma sorprendente en que plasmas, precisamente, pues, esos sentimientos. A mí me ha sorprendido. Después de leer ciertas frases no me esperaba la siguiente. Y realmente eso es lo que provoca también esa pureza, ¿no? Si te parece bien, vamos a escuchar el extracto de la novela corta Quiero Vivir. En este caso ha sido Carlos. Nuestro compañero Carlos Riera, quien le ha puesto voz a ese extracto de la novela. ¿Qué te parece? ¿Vamos para allá? Vamos para allá. Pues vamos. Quiero Vivir. A su alrededor las cosas parecían haber vuelto a la normalidad y sin trazas de lo acontecido anteriormente. Aunque la falsa mujer retenía la memoria de lo sucedido, David tragó saliva, no sabiendo qué decir. No tenía por qué decir nada, ¿cierto? Aunque un extraño sentimiento de culpa lo impulsaba a justificarse ante ella, ello, eso, aquello, no podía definirlo, y explicó. Verás, en primer lugar creo que lo lamento. ¿Por qué lo lamento? Porque en el fondo todo es culpa mía. Quería crear un entorno semejante al propio, una especie de realidad que no era tal para no sentirme tan solo, comenzó a emocionarse, y eso se reflejó en su cara. Tú eras solamente la vecina de un amigo, nadie ni remotamente importante para mí. Podía haber recreado a mi exesposa, o algún amante imaginaria, o algún amor perdido, como Inés y su hija Kathleen, que se marcharon a otro planeta sin avisarme, pero no. Tenía que ser una casi desconocida y por motivos. Entonces, cayó, y se mantuvo en silencio varios segundos, hasta que al final, prosiguió. Si todo esto es fruto de mi imaginación, si todo se rige por mis deseos, entonces, tal vez, yo sea una persona mucho menos complicada de lo que creía, señaló a su alrededor. No vivo en un palacio de cristal flotando sobre las nubes, ni rodeado de riquezas insospechadas. No soy más, que un simple ser humano. Volvió a callar. Y a desgano, hizo desaparecer a la mujer. Ahora el silencio lo rodeaba. Y le pareció lo mejor. En un futuro no muy lejano, saldría de allí. Aunque por el momento, seguía siendo el amo y señor de su entorno. Extrañaría esa capacidad de crear todo lo deseado. De eso, no cabían dudas. Pero tendría que volver a adaptarse a la realidad. Consideró que su primer paso estaba dado, y con el transcurrir del tiempo daría a los otros. Porque era un hombre práctico, que sabía distinguir la fantasía de la realidad. Y con el transcurrir del tiempo daría a los otros.